Hola gente linda, ¿cómo están? Muy buenas noches, soy el Dr. Juan Mendoza y usted envío para servirles. ¿Sabes? El día de mañana es el examen de la Universidad Nacional Federica Oriarreal. Y ¿sabes? Mucha gente tiene miedo de dar este examen. ¿Por qué? Tiene miedo de fregarlas, tiene miedo de equivocarlas. Y un alumno se me acerca y me dice, profe, ¿por qué tengo tanto miedo? ¿Y sabes por qué uno tiene miedo? Porque cuando uno está preparado para hacerlo. Pero soy sincero, ¿ah? Tú tienes miedo porque no te has preparado coherentemente durante toda esta cantidad de años para dar ese bendito examen. Quiero que observes este muñequito. Lindo, ¿no? ¿Sabes a quién se parece? ¿Sabes por qué este muñequito salió excepcional? ¿Sabes por qué este muñequito salió maravilloso? Porque se prepararon para hacer este muñequito. ¿Sabes cuándo las cosas te salen bien? Cuando te preparas para hacerlo bien. Hijo, no se pide esto al cielo, porque lo único que cae en el cielo se llama lluvia. Profesor, no se pide. Tú tienes que prepararte, prepararte tanto, tanto, hasta que el universo termine y te diga, pucha, este muchacho está tan preparado, miércoles, pum, este muchacho ingresa. El día de mañana va a ser el resultado, no de lo que has pedido a Dios, y si no tienes Dios, seguro has inventado dioses. Entonces, el día de mañana es el resultado de todo el esfuerzo que tú has hecho en todos tus años. Mira qué cosa maravillosa encontré en internet. Dice, la vida premia los esfuerzos, no premia las excusas. Sé que mañana vas a lograr lo que deseas, que es ingresarlo en el cielo, porque tú ya te has preparado. Y entiende, cuando uno se prepara, mañana no hay miedos, hijo. Pero tú ya sabes que la vas a romper, porque te preparas. Si tienes miedo, entonces creo que hemos fallado en la preparación para ingresar. De todas maneras, te deseo lo mejor. Sé que vas a ingresar. Movemos a la universidad. Siempre estaré para servirte. Soy Justián Mío, el doctor Juan Mendoza, para todos ustedes. Hasta luego.